Llantas en mal estado. Sobresalen a la hora de los controles en carretera que realiza la Policía de Tránsito junto a Riteve. Este martes hicieron un trabajo en Pérez Celedón sobre la carretera interamericana Sur, donde abordaron vehículos de todo tipo. Y es que este problema se vuelve recurrente y es una causa potencial de accidentes. Las llantas es un tema grave, es un tema que ya hay que ponerle atención. Primero porque el impacto es muy delicado y segundo porque a uno le da esa ironía de que algo que está a simple vista y tan fácil de detectar siga siendo un problema. Insisto siempre, cuando en las noticias escuchamos que un vehículo se accidentó y que perdió el control por razones que se desconoce, se dice siempre ya como por muletilla. Bueno, muy probablemente es un tema relacionado o con llantas o con desequilibrio en el frenado. Algunos conductores solicitan llantas prestadas para acudir a la revisión técnica y luego las cambian. Una situación que en Riteve lamentan. Porque una vez que el vehículo no está tocando la superficie, ya uno no tiene control de ese vehículo. Entonces todas esas situaciones que hasta ahorita las hemos dicho como inexplicables, pueden estar arraigadas en este mismo problema que son las llantas. Y que como te digo, en estos controles es muy común, muy frecuente toparse llantas en mal estado. Y que lamentablemente muchos con el sticker al día, que vienen de llantas prestadas, llantas alquiladas o llantas que cuando fueron a Riteve ya estaban casi a punto. Se les puso la falta como leve y no se le prestó atención y pues en el transcurso de unas semanas ya es una llanta en mal estado. El trabajo conjunto que realiza la revisión técnica con la policía de tránsito deja resultados importantes a lo largo de la región. Cuya actitud es reparar el carro solo para pasar Riteve o inclusive en algunos casos hasta hacer trampas solo para obtener el Riteve. Y en eso nosotros con estas unidades móviles lo que venimos es simplemente a darle más herramientas al tránsito. Siguen siendo ellos la autoridad, los controles son los mismos que históricamente se han hecho, solo que ahorita cuentan con un poquito más de tecnología, un poco más de respaldo y un servicio completo. Porque ya no solo tienen un equipo, sino que tienen hasta un personal que les ayuda a agilizar el proceso y a que tengan pues una ayuda mucho más eficiente y mucho más técnica en carretera. La idea es que las personas entiendan la importancia de tener el vehículo en perfectas condiciones y así evitar accidentes en carretera. La idea es que las personas entiendan la importancia de los organismos que llevan en perfectas condiciones